Música Este jueves 12 de octubre Valparais y Soñar del Mar tendrán un día despejado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 20 grados. En Kilpuida Alemana habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22. Quillote y La Calera presentarán un día despejado, con una mínima de 7 y una temperatura máxima de 22 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 25. San Antonio y Cartagena tendrán un día despejado, con una mínima de 8 y una temperatura máxima de 19 grados. La unidad de fomento será de 36.232 pesos con 83 centavos. La unidad tributaria mensual de octubre es de 63.515 pesos, el dólar 928 pesos. Música